Acaba de fallecer, luego de una penosa enfermedad, la activista, la patriota y heroína, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Esclaida Rodríguez Chacón. Bien, Esclaida ya no está físicamente entre nosotros, pero sí quedó y para siempre en nuestro recuerdo, en nuestros corazones y en su ejemplo que continuaremos hasta lograr la victoria, hasta lograr la libertad del pueblo cubano, que fue la causa que abrazara con pasión, Esclaida Rodríguez Chacón. Con tristeza expresamos que Esclaida, esta mariana de nuestros tiempos, partió de este mundo sin haber visto hecho realidad su mayor deseo y por el cual luchó con pasión y con amor ver libre a nuestro pueblo del yugo opresor. Hasta allí donde reposa su cuerpo, fuimos a acompañarles, a rendirle tributo, sus hermanos de lucha, activistas, simpatizantes, familiares y amigos de esta querida patriota. Esclaida partió sin haber podido tener una vivienda digna y decorosa y hubo de vivir toda una vida en una choza en condiciones infrahumanas y esta unida a otras tantas constituye la amalgama de razones que nos impulsan a nosotros a luchar contra la tiranía. Abrazada por la bandera partió Esclaida, pero bajo esa bandera continuaremos nosotros la lucha hasta obtener el triunfo. Estés donde estés, hermana Esclaida, recibe el abrazo, el amor de tu pueblo, de tu patria y te decimos que la lucha no se detendrá. Yo no quiero que el día de mañana a mi hija me la doctrime. Yo lo que quiero es que mi hija sea un papo igual que yo. Gracias. Gracias.